Esta casa es con piscina, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, garaje doble, tiene una piscina, esta es la pieza principal con su clóset, el piso baldosa, los ventiladores, las luces, este es el baño principal, el baño principal con la ducha para lavar, independiente, los dos lavaderos, la casa está totalmente cerrada, este es el clóset principal, la pieza principal, esta es la segunda pieza con su clóset, un clóset grande, bonito, con las luces, con los ventiladores, esta es la tercera pieza, con su clóset, con su ventana, este es el segundo baño, o baño social, bonito, con todas las luces, esta es la casa, aquí hay otro clóset, esta es la entrada principal, tiene una entrada, esta es la parte principal de la casa, esta es la entrada de la casa, por aquí entramos a la casa, vemos la piscina, y esta es la cocina, está muy bonita, todo está nuevecito, tiene luces, tiene las luces, tiene la nevera, está muy bien la nevera, aquí tiene agua en la ciudad, tiene la piscina, tiene destructor de desperdicios, y aquí tiene una cuarta pieza, esta es la cuarta pieza, estas son cuatro piezas, dos baños, garaje, aquí tiene el lavado de secadora, tiene el calentador de agua, tiene salida para la piscina, aquí sale usted a la piscina, tiene la planta de tratamiento del agua, tiene una casita, una casita de herramientas, la casita de la piscina, completamente cerrada, llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, para atenderle, muchas gracias, tiene aquí la lavado y secadora, tiene un cosito para la ropa, tiene la caja de brekkers, aquí está la cocina, aquí está la piscina, aquí está la lavado y secadora, y aquí está la cuarta pieza, y esa es la entrada de la casa, llamará Sergio Jaramillo, muchas gracias.